Música Pues bien, estamos con otro equipo para reseña Este es el Huawei P8 Lite Equipo que llega en exclusiva con Entel Y que bueno, viene firmado como la versión más ligera del Huawei P8 Que está llegando próximamente al Perú Todavía tenemos las ganas de probarlo Nos conformaremos por el momento con la versión Lite En este caso estamos con un lente de 13 megapíxeles En la parte trasera Con enfoque, bueno, tengo que poner el dedo encima El trabajo de macro aquí no es muy bueno A diferencia de lo que vimos en el Mate 7 por ejemplo Pero hace un buen esfuerzo para hacer un gama media Igual el desenfoque lo puedo ajustar Y puedo tener un enfoque por movimiento también Por ejemplo, si quiero enfocar esta parte El foco está aquí Puedo seguir moviéndolo Y seguir enfocando Regresar Y ahora cambiar el foco hacia el fondo Esto se hace tocando la pantalla nada más Al círculo que aparece para el enfoque No cuenta con el estabilizador óptico ni digital Como si tiene el Mate 7 por ejemplo O el propio Huawei P7 Pero hace un trabajo algo decente Vamos a ver el zoom Vamos a ver la banca Graba en Full HD Así que entenderás por qué los detalles no son tan altos En el zoom a diferencia de un lente 4K Sin embargo, debo decir que la compensación de sombras es bastante buena O sea, no tenemos un día particularmente soleado Pero la recuperación en el rango dinámico es bastante buena O sea, por ejemplo Ahí estoy directamente a la luz Y todavía puedo notar los detalles en esta parte Todavía distingo los colores Y recupera muy rápido Es una cámara bastante decente Ya colaré fotos también para que veas el trabajo en disparo Pues bien, esta es una prueba de lente trasero Vamos a la cámara delantera Y como siempre hemos visto en los lentes del Huawei La cámara delantera no decepciona mucho respecto al rango de apertura Para que uno entre cómodamente como una toma personal En este caso, por ejemplo Mi brazo, para que veas como está extendido No es tan amplia No estoy acá, casi por ejemplo Se nota bastante el angular Pero en este caso es bastante cómodo Cansa un poco, obviamente De repente no es tan profundo como lo que hace ahora el S6 Pero estamos hablando de un tope de línea Versus un gama media Y un gama media como este Está comportándose bastante bien Igual responde bastante parejo al tema de la recuperación de sombras O por lo menos al emparejamiento de tonalidades claras y oscuras Hace un buen trabajo excelente delantero Siempre me han gustado las cámaras delanteras de Huawei Eso no es un secreto Siempre lo he dicho en cada review Y en este caso el P8 Lite Sí hace un buen trabajo con esta cámara de 5 megapíxeles en la parte delantera Que es capaz de grabar también a Full HD Así que ahí tienes una primera muestra de lo que es capaz de ser el Huawei P8 Lite Comparte el video Suscríbete a mi canal en youtube.com.gbdel Dale pulgas arriba también para seguir haciendo esto Si tienes alguna pregunta sobre el modelo Hazla aquí debajo en la parte de comentarios Y si tienes alguna recomendación Si quieres saber algo del equipo Voy a hacer una reseña pronto Así que tienes que estar atento a mi blog gbdel.blogspot.com Sígueme en redes sociales En Twitter, en Facebook, en Instagram En todo lo que se te ocurra Estoy en verdad en cualquier sitio Así que nada Esta fue una reseña rápida de video Del Huawei P8 Lite Gracias